hola espero que estés muy bien en este vídeo te mostraré el sistema de hidroarenado o sandblaster de la marca karcher este sistema incluye unas gafas de protección una manguera para la arena de tres metros de longitud en cada extremo esta manera tiene una boquilla una de ellas es para la arena y la otra se conectará a la máquina yo usaré una hidroalabadora marca karcher modelo k 5.20 te recomiendo que antes de adquirir este sistema verifiques que sea compatible con tu equipo usaré arena con una granulación de 0.4 0.7 milímetros este tipo de arena es especial para la limpieza para la instalación del sistema vamos a sustituir la punta de inyección de agua por la del sistema de hidroarenado primero colocamos la lanza y después enroscamos la punta la boquilla del otro extremo la vamos a sumergir en la arena la hidroalabadora la conectaremos a la toma de agua y a la corriente como comúnmente lo hacemos así es como debe de verse el sistema completo de hidroarenado antes de comenzar es importante colocarnos las gafas de seguridad y usar vestimenta cerrada para evitar que la arena nos impacte de forma directa también cuidar que no haya objetos sensibles o personas cerca la primera prueba que te mostraré será para eliminar pintura de aerosol o graffiti eliminar este tipo de pintura es muy complicado ya que normalmente se realizan superficies que no son completamente lisas y al intentar removerlas no se eliminan por completo además al agregar algún solvente la superficie puede maltratarse o decolorarse aquí te muestro cómo con este sistema es sumamente fácil de eliminar el hidroarenado o sandblaster es una combinación de agua a presión con arena al salir el agua con mucha velocidad y con arena abrasiva la acción de limpieza es muy eficiente y y y y y Además de usar este sistema para eliminar graffiti, también puedes usarlo para eliminar óxido, despintar o simplemente eliminar algún tipo de mancha complicada. Lo importante es que la superficie donde lo aplicarás resista la presión del agua con la arena. Si no la resiste, te recomiendo buscar otro método. Ahora te muestro otra prueba que realicé para eliminar pintura de aceite con barniz adherida a metal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.